¿Qué pasa si el PRI y el Verde no hacen mayoría? El Verde más el PT sí hacen mayoría. Entonces no se impone ninguna mayoría porque no la hay. Lo que se hizo, y está concluyendo en este momento una conferencia de prensa que dio el coordinador del PRI y el coordinador del Verde, junto con Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción, en el sentido de dar a conocer acuerdos fundamentales que han compartido, que han discutido, que han analizado con los representantes de la sociedad civil, los que presentaron justamente la iniciativa que en efecto fue respaldada por más de 600 mil firmas, y que contiene esencialmente la llamada ley 3 de 3, que se incorporan los componentes y que en algunos casos son hasta mejorados. Y el senador Escudero presentó un documento en donde los representantes de la sociedad civil, como te lo comentaba, dan su visto bueno, su anuencia a lo que se ha logrado platicar con el Partido Revolucionario Institucional y con el Verde, que fundamentalmente es no solamente la 3 de 3, sino seguir ampliándola, enriqueciéndole, darle publicidad a los tres temas que en esencia les interesaba, el tema fiscal, el tema patrimonial y el tema de intereses. Efectivamente, escuchaba yo ahorita el reportaje de tu colaborador, en el sentido de que faltaban la ley de tipos penales, la inclusión de tipos penales. A esto te comento que efectivamente está pendiente y se han comprometido a seguirlo trabajando el día de hoy, mañana y el sábado, porque hay muchos componentes ya también. Pero el tema de los tipos penales tiene dos riesgos si no se hace bien. Por un lado, que dejes huecos, que se traduzcan en impunidad, o por otro, que se traduzcan en injusticias. Entonces, por eso creo que, con toda apertura decir, esto es lo que hay en la publicidad, que fundamentalmente lo que le interesa a la 3 de 3, publicitarlo, declararlo, establecer un registro nacional patrimonial con las tres declaraciones, formalizar este registro, Pepe, clasificar las faltas de responsabilidades administrativas en graves y no graves, sancionar incluso, desde luego a los servidores públicos, pero también a aquellos particulares que estén insertos, involucrados, pues con una falta grave, como en todos los hechos de corrupción. Hay dos partes, uno que ofrece y otro que recibe. Y bueno, pues esto, te diré que junto con otras cosas, el registro de contrataciones públicas, un apartado para nombres y adquisición de los funcionarios que intervengan en contrataciones públicas, la presidencia de este comité coordinador, dejarla en manos de la representación ciudadana, establecer una ley orgánica para el Tribunal de Justicia Administrativa, que contará con una sección especializada en materia de hechos graves. En fin, creo que hay un documento que, si nos lo previste, lo hacemos llegar más completamente, pero yo te diría que hay consenso y que hay un aval de la representación de la sociedad.